Hola, 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 yo soy Rojo y hoy te vengo a mostrar los beneficios de la tarjeta joven que hay pa' hacer. Bueno, ¿y qué es la tarjeta joven? La tarjeta joven es una oportunidad para que ahorres, para que puedas acceder a una gran variador de ofertas con grandes descuentos. O sea, básicamente con esta tarjeta podrás ir por ejemplo al cine con grandes descuentos, obviamente. O también para que te pongas bien acuerpado y bien sexy, podrás ir al gimnasio obviamente con grandes descuentos. Y no solo tendrás descuentos en gimnasio o en el cine, sino que también en restaurantes, en pasajes de viaje, hoteles y sitios recreativos. ¿Y cómo puedo obtener mi tarjeta joven? Muy fácil, entras a la página de la Alcaldía de la Ciudad de Neiva www.alcaldianeiva.gov.co Entras en la sección de la tarjeta joven que aparece en el inicio de la página, cliqueas en ingresar aquí, llenas el formulario y luego de llenarlo espera que ellos se contacten contigo para que tú puedas reclamar tu tarjeta joven. Y listo, así de fácil podrás disfrutar de todos los beneficios que te trae tu tarjeta joven que hay pa' hacer.